La Fundación Aro Líbano ha realizado con mucho entusiasmo y éxito la participación de un taller de fortalecimiento referente a las cajas rurales de Valle y Choluteca. Este taller motivacional es para fortalecer el funcionamiento organizativo y administrativo de las estructuras comunitarias mediante un proceso de intercambio de experiencias para la identificación de oportunidades de mejorar. Con este proceso se busca orientarlas hacia el desarrollo sostenible basado en la autogestión como clave del éxito. Y es un honor para nosotros estar en este evento porque la verdad que supuestamente estaba establecido solo para lo que era la comunidad de Valle y fuimos invitados por la Fundación Aro Líbano para que pudiéramos compartir nuestras experiencias porque nosotros fuimos fundados en el año 2011. Ya tenemos un poquito más de experiencia y hemos tenido suficientes capacitaciones como para poder salir adelante. Hemos tenido bastante apoyo de varias ONG y ahora que la organización de la Fundación Aro Líbano nos está entrando en lleno con lo que es aportos financieros, capacitaciones. Esperamos que este intercambio de ideas y experiencias nos lleve a nosotros como caja a transmitir esto que ahorita lo estamos desarrollando, poder llevarlo a nuestra comunidad porque tal vez allá en Choluteca hay otras mejores experiencias y que también nuestra comunidad puede tener la necesidad. Y nosotros como caja que es el objetivo de las cajas es mejorar el funcionamiento de las familias y llevarlas hacia el desarrollo. Como fundación estamos haciendo énfasis en el fortalecimiento de capacidades de los diferentes líderes y lideresas. En esta ocasión de 8 cajas rurales desde el municipio de Nacaome, departamento de Valle, donde lo que buscamos es intercambiar experiencias positivas en tanto en la parte organizativa como administrativa de estas estructuras comunitarias. Orientando las mismas para la autogestión y la sostenibilidad financiera para que éstas se encaminen hacia el éxito en sus comunidades desarrollando diferentes proyectos tanto en NBI, seguridad alimentaria y desarrollando sus comunidades a través de sus planes de desarrollo.